Hola, muy buenas queridos amigos de Ladies and Girls. Nos encontramos un día más aquí y hoy de lo que vamos a hablar es de pelo. De acuerdo, este que veis aquí es mi pelo natural. Según salí de la ducha, ni secado ni nada. Esta vez ha secado, ya veis, es un pelo que ni tiene espuma ni nada. Se fue secando como le dio la gana y lo suele llegar muchas veces así, en plan de al natural, como quede. Pero si estáis pensando en compraros un rizador o unas planchas de pelo para rizar el pelo, pensaréis ¿cuál me compro? ¿qué cojo? ¿qué es lo mejor? Pues yo mis recomendaciones, como cualquiera de vosotras, después de haber probado distintas cosas, pues es que siempre pues vayáis a comprar unas planchas de pelo o un rizador. Si podéis iros a lo profesional, ¿vale? Hay muchas marcas en el mercado, puedes ir al supermercado, cogerte un rizador cualquiera, pero lo mejor sería que te cogieses uno profesional. Siempre hay tiendas que le ven a peluquerías, ¿de acuerdo? Y hay gente que se dedica a esto y de escoger una marca u otra, ¿en qué se va a notar? Pues en la calidad del acabado final y en el cuidado del pelo, ¿de acuerdo? Y la resistencia. Entonces, hay muchos productos que te rizan el pelo, te ponen a rizar el pelo, me has visto muchos videos de Youtube en que las chicas pues dicen, ay, hay uno que es de la marca Babilis, que tú metes el pelo y de repente te hace trrrrr, trrr, trrr, y te lo suelta y te queda rizado. Pero si tú ves el video de la chica que lo juega en Youtube, sí, seguro que cada vez queda rizado, pero a los dos segundos hace trrr, y queda rizado, estirado. Entonces, si tienes pensado rizar el pelo muy a menudo, o te gusta rizártelo, o planchártelo, lo ideal es que te cojas algo que sea de calidad para que no te dañe tanto el pelo. Dañártelo va a dañar igual, de cualquiera de las formas, pero no es lo mismo usar una cosa que usar una marca. Entonces, yo hoy lo que voy a enseñaros es mi rizador de pelo, de acuerdo y cómo usarlo. Y la recomendación es que yo doy para utilizarlo y a la hora de escoger la marca, y los distintas clases de rizadores que hay, ¿vale? También voy a hacer una prueba con las planchas que tengo en el pelo, de cómo riza uno y cómo riza el otro. Entonces, vamos a empezar rápido, no quiero extenderme mucho. El rizador que yo tengo es el de GHD, yo creo que es el mejor del mercado, y tiene esta forma que veis, este fondo. No tiene la aspa esta que coges y pinzas el pelo. Yo considero que, a ver, yo cuando me compré el rizador, primero me cogí uno de una marca más barata, porque este es caro, y me lo llevé para casa y llevaba la aspita esta. Entonces, yo llegué aquí a casa, aquí en este mismo baño, y empecé a enganchar mechones. Y dije, ¿cómo se hace esto? Y me hizo una, se supone que deberíamos pinzarlo, y luego envolverlo por encima. Pero como veis, es un poco engorroso. Engorroso a la hora de pinzarlo, se supone que es mejor porque lo pinzas. No, 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 no. Y entonces, al día siguiente volví yo a cambiar, y me cogí este. Y dije, no, el otro no me sirve. Además de que, al ser más barato, yo supongo que la calidad era peor, no me rizaba el pelo, lo tenía que tener mucho tiempo. El riesgo que tienes cuando tiene mucho tiempo el pelo, pues con el rizador es que te lo queme, o que te lo corte. Aunque yo he visto un pidido en una niña que lo hace, yo para mí que lo puso ahí, y ya lo tenía preparado para que se le quemase el pelo, no sé. Este no tiene temperaturas, ¿de acuerdo? Según lo enciendes, que lo voy a encender yo ahora mismo, oísteis la luz, pues ya tiene la temperatura exacta. No hay que regular ni temperatura, ni tiempo, ni nada. ¿Por qué? Porque es perfecto, tal como es. La calidad del material es fantástica, y te riza el pelo, genial. También diré que hay que usar guantes, porque esto quema, que es leche, ¿eh? Bueno, oísteis el ruido en ese, eso quiere decir que ya está preparado para funcionar. ¿Habéis visto lo que ha tardado en calentar? Se os armaba. Para usar el rizador, guantes. Hay gente que solo usa uno. Yo uso dos porque soy muy patosa, y siempre me quemo. Me quemo en el horno y me quemo en todos los lados. Siempre que hay algo que quemo, ahí voy yo y me quemo. Entonces, con las planchas del pelo, mis planchas, pues están aquí. Son unas planchas que las tengo desde hace muchísimos años. La marca, pues no sé si es cielo, son gama Italy. Ya que he dicho también del rizador, pues no digo estas. Son también de una tienda que vende productos profesionales. Entonces, son italianas, ponen Ceramic, Láserion. Ahora seguramente que hay cosas muchísimo más avanzadas, como la turmalina o cosas de estas, pero las mías, geniales. Además tienen por ahí un láser que, mira, ahí se está enchufando, que supone que hace no sé qué de losiones negativos y que te cuida mucho más el pelo. Bueno, pues ya tengo las planchas encendidas y también tengo el rizador encendido. Voy a coger una pinza del pelo. Voy a peinarme el pelo para que se me ponga todavía más fosco. Así. Este pelo lo bueno que tiene es que es muy bueno para peinarlo en liso y en rizo. Aguanta muy bien todos los peinados. Pero no es como esa gente que tiene el pelo liso, se ducha, se seca y ya le queda el pelo perfecto. No, no. Siempre hay que tenerlo. Entonces da un punto de trabajo a la hora de utilizarlo. Vale. Separamos mitad y mitad para cada lado. Así lo tengo. Jolín, es que tengo el pelo para cada lado. No cojo la cámara. Lo voy a separar un poco. Vale. Lo tengo. Primero voy a hacerlo con la plancha porque solo voy a hacer la demostración de un mechón. Vale. Entonces, cogemos un mechón y si tenemos las planchas calientes, ¿de acuerdo? La idea es, cojo, según la tengo pinzado el pelo, tengo que girar, no sé si lo habéis visto, girar así, dejarlo así y según lo tengo, debería ir bajando y marcando. Lo malo es eso, que se me va para afuera. Ahí. Así. Veis que se va haciendo un bucle. No lo hice hasta el final, pero bueno, ahí lo veis. Es un pizín gordo y un bucle. Me falta la puntita por hacer, pero bueno, es simplemente para enseñarnos cómo funciona. Repito más despacio, ¿vale? Cogeis un mechón, peinado, ponéis la plancha, pinzáis, según tenéis pinzado, tiráis hacia arriba, que vuelva a quedar el pelo, que así. ¿Veis? Así. Y es cuestión de ir bajando, marcando, bajando, marcando, bajando, así. Ahora sí lo vamos a hacer hasta el final. También puedes, cuando llegas a la punta, enroscarlo así si lo quieres marcar más. Pero tampoco hay que extenderse mucho porque lo quedas, ¿vale? Entonces... Ahí está. Tira buzón. Con esta técnica puedes rizarte todo el pelo si quieres. Lo que pasa es que no aguanta tanto. Tiende a estirarse con más rapidez que con el rizador de pelo. Vale. Ya hemos visto la técnica de las planchas, ¿de acuerdo? Si esta plancha que tú tienes comprada, pues no es de tanta calidad o es una más comercial que la temperatura o los materiales que tienen. Tampoco sé tan técnica. No son tan avanzados, pues no te lo va a rizar tan rápido porque ya visteis que es plas, plas, plas y ya está rizado. Ya está el tirabuzoní hecho. Que luego, cuando lo tienes hecho, también puedes coger unas pincinas, coges el pelo así y, según lo tienes, pones una pinza y lo dejas enfriar enroscarlo. Si lo dejas enfriar enroscado, va a aguantar también mucho más rato. Vale. Pero ya veis, se pierde muy, muy rápido este rizador. Lo que tiene las planchas son para plancharlo. Vale, pues me voy a coger otro mechón de por aquí. Ahora sí que me voy a poner los guantes, ¿vale? Guante uno y guante dos. Si insisto en lo de los guantes es porque de verdad quema y mucho, mucho, mucho. Incluso, yo tengo esta camistán, no he elegido la mejor para hacerlo porque como me toque el hombro, me lo voy a hecho buscar, ¿vale? Sí, os lo juro. Vale. Mechón. Lo ideal para lanzar el pelo con rizador es, os hacéis dos secciones así como he hecho yo, ¿vale? Y empezáis cogiendo los mechones desde la boca y que os quede más atrás. ¿Por qué? Porque luego os vamos tirando la espalda. Si coges los delante o hacia atrás pues es más importante. Vale. Tengo el mechón cogido, el rizador lo coloco así por la espalda, ¿vale? Y empiezo a colocar el rizador. ¿Veis? Que así, claro, lo tienes que sujetar con las dos manos. Pero, ¿qué pasa? Que es más fácil. Tú lo enroscas sin más, lo tienes enroscado y una vez que lo tienes enroscado pues es mantenerlo unos segundos y soltar. Lo dejas caer y ahí lo tenéis. El muelle. Voy a hacer otro. Se coge, se enrosca, así. Y contamos unos segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cuando ya lo tenemos, soltamos y ya cae. Segundo. Para hacer del otro lado pues es exactamente igual. Piñera de bebo con tu espalda. Ya queremos. Si coge, usted se espalda todos okvedor. Ya estás cintura. Hoy te va a romper. ChKing Solomon tconstru50. Te vas a romper. Oxe, 절, oz, quiere ayúienza, y rechadura. Ch Maurice juliano de U.Ju. Stella, también cobre. Gracias por ver el video. 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 Lo dejamos ahí unos segundos. No lo arrimo mucho. Veis que se puede ir girando, si ves que se te suelta el pelo, para marcar más ahí. Y lo dejamos caer. Ya tenemos este lado hecho. Vamos a por este. Vamos a ver. Por detrás. Y... Mantenemos ahí unos 10 segundos. Yo creo que es suficiente. De acuerdo. Y... 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 Lo puedes dejar incluso así. Y... 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 Ya estamos... Ya estamos casi... Ya estamos casi... Y... 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 Luego lo meto y... ... 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